Ay, esa niña bonita, quiero besar la boca Ay, esa niña bonita, quiero besar la boca Mi corazón dibujado, corazón de papel Su corazón con el mío, pa' que nunca quieran querer Ay, esa niña bonita, quiero besar la boca Ay, esa niña bonita, quiero besar la boca Si ella me da su cariño, quiero besar la boca Ay, esa niña bonita, 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 quiero besar la boca Si ella me da su cariño, yo le regalo mi amor Ay, esa niña bonita, quiero besar la boca Ay, esa niña bonita, quiero besar la boca Ay, esa niña bonita, yo le regalo mi amor Ay, esa niña bonita, quiero besar la boca Ay, esa niña bonita, quiero besar la boca ¡Oh, oh, oh!